hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de cap abstract hoy veremos los distintos tipos de búsqueda que ofrece cuando accedemos a cap abstract por defecto nos lleva a la pantalla de búsqueda básica para ejecutar una búsqueda introducimos el término o términos deseados y clicamos en el botón buscar para concretar más la consulta a través de las opciones de búsqueda podemos añadir ampliadores la primera opción de búsqueda marcada es buscar todos mis términos de búsqueda de esta forma busca automáticamente con el operador y entre todos los términos por ejemplo si en la caja de búsqueda incluimos los conceptos croc production spain nos va a devolver resultados combinando esas tres palabras claves como si tuviera el operador y otra opción de búsqueda es por proximidad este modo busca términos próximos entre sí nos devuelve un registro sólo si todas las palabras buscadas se encuentran dentro del mismo campo por ejemplo si la base de datos nos muestra estas palabras claves separadas por cinco o menos palabras y en cualquier orden otra alternativa es buscar cualquiera de mis términos de búsqueda al seleccionar este modo busca automáticamente con el operador o entre todos los términos también podemos hacer una búsqueda inteligente seleccionando el modo búsqueda en smart text esta tecnología reduce el texto ingresado a los términos más importantes además de los ampliadores podemos aplicar limitadores de resultados enlace al texto completo devuelve registros que sólo tengan el texto completo publicaciones académicas arbitradas limita los resultados de búsqueda publicaciones revisadas por pares también podemos limitar nuestra búsqueda por el nombre de publicación el idioma el año y el país con la opción de búsqueda avanzada podemos buscar varios términos a la vez en diferentes campos este tipo de búsqueda guiada nos ayuda a crear una búsqueda más específica en cada una de las cajas de búsqueda ingresamos los términos que queremos buscar en la lista de desplegables seleccionamos el campo en el que queremos hacer la consulta si necesitamos más campos de búsqueda hacemos clic en el icono más a continuación seleccionamos los operadores para combinar las entradas al igual que en la búsqueda básica podemos añadir ampliadores y limitadores la búsqueda avanzada también nos da la opción de filtrar por tipo de publicación y por categoría principal cuando tengamos todos los parámetros establecidos en la búsqueda básica o en la búsqueda avanzada hacemos clic en buscar para que nos muestre la lista de resultados si queremos revisar nuestra búsqueda en el panel de la izquierda depurar los resultados disponemos de facetas que nos permiten filtrarlos por tipo de fuente materia publicación editor idioma o geografía la parte central de la página muestra el listado de resultados que cumple con los criterios que hemos establecido por defecto vienen ordenados por relevancia pero también podemos ordenarlos por fecha más reciente más antiguas o por autor en el menú opciones de páginas podemos personalizar el formato de visualización la vista rápida de imágenes el número de resultados por página y el diseño de ésta en cada registro el icono de la izquierda nos indica el tipo de documento publicación académica el libro conferencia revista si filtramos por enlace al texto completo en la parte de abajo de cada registro nos da la opción de ir directamente al texto completo en html o en pdf también podemos ir a fama o exportar a gestores como zotero o mendeley por último para acceder al registro solo tenemos que clicar en el título cap abstract incluye un tesauro específico de términos relacionados con los contenidos de la base de datos facilitándonos la búsqueda de información para consultar el tesauro hacemos clic en el enlace de la parte superior a continuación vamos introduciendo los conceptos de búsqueda en el campo buscando podemos elegir entre las opciones el término empieza por el término contiene y ordenado por relevancia clicamos en buscar y nos aparecerá la lista de encabezamientos marcamos el que deseamos y lo añadimos a la búsqueda añadiendo y utilizando el operador que más nos interese de esta manera podemos ir añadiendo más encabezamientos cuando tengamos lista la búsqueda hacemos clic en el botón buscar que nos llevará a la pantalla de resultados esto es todo espero que os haya sido útil este tutorial gracias y hasta la próxima